El cine nacional sigue llegando y trayendo películas novedosas, esta vez de la mano del director colombiano Lisandro Duque Naranjo, quien nos trae la película El Soborno del Cielo. Esta cinta en tono de comedia y algo de drama nos va a mostrar la historia de un sacerdote que decide pelear con todo un pueblo. Hablamos con su director y parte del elenco. El Soborno del Cielo de un enfrentamiento entre un pueblo, todo un pueblo, y el cura párroco. Este fue un episodio que ocurrió en la realidad en mi pueblo, en Sevilla Valle, en 1965, cuando un párroco bastante dogmático se rehusó a hacerle oficios religiosos a un suicida, que era muy querido por la gente del pueblo. Vengo de parte del reverendo párroco de la localidad para solicitarle que por favor me trasladen el oxizo al cementerio Laico. Pelear con curas no sale perdiendo, hermano. Presqueate, hombre, que lo espalda. Presqueate nada. Decirle a tu suegro que saque a su hermano Bernardo del cementerio, el último suicida enterrado decentemente en este pueblo. Decirle que si él saca a su hermano, yo saco a mi hermano también. El protagonista es Germán Jaramillo, que es un actor con mucha recordación para los colombianos e internacionalmente, porque Germán fue el protagonista de La Virgen de los Sicarios, la película de Barber Schoder, basada en la obra de Fernando Vallejo. El resto de papeles, que son cuarenta y pico, cuarenta y pico personajes, sí los desempeñaron actores inéditos de teatro. Yo no quería hacer una película en donde el cine siga recostándose en los actores de televisión. También he escuchado decir que están llegando pastores de otros cultos. Esos no son pastores, son impostores. Reprendo. Hasta mujeres he oído decir que predican el Evangelio. Hágame el favor. Esta película la filmé en Onda, pero mis seis películas todas están pensadas en términos de Sevilla. ¿Por qué no la filmé en Sevilla? Esta, pero ocurrió en Sevilla, está basada en un episodio sevillano. ¿Por qué no la filmé en Sevilla? Porque, por razones de presupuesto, porque es una película costosa, grande, es una película que tiene un elenco que le tocaba ir y volver, volver de Bogotá, ir y volver, etc. Los que se acaben los sacramentos, formaríamos la primera república atea. La primera república atea. Bayron exige, de alguna u otra forma, en su convicción como tal, un concepto bastante claro acerca de lo que es el ateísmo, ¿cierto? Yo llego a la película porque el director de casting, Jaime Correa, asiste a varias obras de teatro en las que yo soy actor y, bueno, me dice, ven a castear. Hice el casting muy largo, fue muy largo, un proceso bastante complicado y, bueno, después de 182 actores, estuve ahí seleccionado para este personaje. Bienvenida, Fabiola. No, padre. Yo vine fue a devolverle esto. Es un personaje muy agradecido, es una mujer muy trabajadora, muy honesta, que de pronto despierta un poquito, digamos que la admiración. Yo a veces pienso que la envidia por su físico y todo, pero no es esa envidia mala. Es más que todo, yo pienso como admiración de todos los hombres, incluso de muchas mujeres, pero ella de eso no se ufana. Porque cuando estudiaban en el colegio de mojas, no nos dejaban salir a la calle con el pelo mojado. ¿Y eso por qué? Es que porque los hombres se lo imaginaban a uno bañándose. ¿Puedes creer eso? Había una autonomía con respecto al actor donde Disandro venía y te decía, oye, no me gusta esto que hicimos. Ya sé que lo habíamos hablado, ya sé que lo habíamos planeado, lo habíamos ensayado, pero no está funcionando. Lo estoy viendo y no está funcionando. ¿Qué hacemos? Bueno, maestro, está la cámara ahí, está todo el equipo ahí esperando. ¿Qué hacemos? A mí se me ocurre que podemos hacer tal cosa. Cambiemos este texto. ¿Qué se te ocurre? Bueno, maestro, yo creo que podemos decir tal y tal cosa. No va a ser solamente esa visión del director, sino que ¿para qué está el actor? Se siente en el lugar que hasta ahora ha ocupado este humilde ministro de Dios. Y como todas las semanas hacemos un repaso para conocer cómo se comportó la taquilla en el país con nuestro top 5. Y en el quinto lugar encontramos el antihéroe de Marvel, Deadpool. ¿A qué apesta calzones de anciana? Hablas como si tuvieras un pene en la boca. Hijo de puta, ¿no estás nada galán? Igual que un testículo con dientes. Como si Freddy Krueger hubiera cogido con un mapa topográfico de Utah. Exacto. No. Esta noche me voy a manosear. Y en el cuarto lugar encontramos Acción y Aventura con Dioses de Egipto. ¿Cómo lo paramos? Tentamos de seguir. Sabes lo que está esperando. Se ha tenido un ejército detrás de él. Dioses, pecadores, demonios. ¡Eso les va a recoger! Ampl金as. pacificaciones. Ciud Ahogues. Ampl金as. Cumpleade. ¡Quo cuyo me voy a fallar! No, no. oo Y baja al tercer lugar la película de Disney y Pixar, Zootopia. ¿Qué tiene un camello con tres jorobas? ¿Qué tiene un embarazo? ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Muy bueno! Ahora, ¿puede concentrarse en lo que estamos? ¡Ey! ¡No! ¿Qué haces? ¡Perecila! ¡Ay, no! ¿Sí? ¿Flush? ¿Qué? ¿Sí? ¿No? ¿N? ¡Un camello con tres jorobas! ¡En brazo! ¡Ok! ¡Sí! ¡Se entendió! ¡Muy bueno! Y entra al segundo lugar leal de la saga divergente. ¡Muy bueno! 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 ¡Cacareo! ¡A tomar! ¡Puro cacareo! ¡Cacareo! 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 ¡Tomar! ¡Cacareo! ¡Ah! Agradecemos a Procinal por facilitarnos sus instalaciones para poder realizar este programa. Recuerda que nos puede seguir en nuestro canal de YouTube Cinema Cable Noticias y me despido con la mejor invitación para ustedes. ¡Vamos a cine! ¡Chao! ¡Nan Cacareo! ¡Nan Cacareo! ¡Gracias!